Esa mujer que siempre me entregó su vida entera sin pedir nada a cambio más que amor que ha estado junto a mí, ya sé en las malas o en las buenas y se ha entregado en cuerpo, alma y corazón Esa mujer, esa mujer que tiene a flor de labios siempre una sonrisa y el equilibrio entre el amor y la pasión que tiene por allí escondida siempre una caricia con la que enciende siempre el fuego del amor Esa mujer, esa mujer a la que envidían todos mis amigos y es el tormento eterno de mis enemigos Esa mujer, esa mujer que va conmigo en todas mis jornadas La que enciende mi sol cada mañana para mi buena suerte es mi mujer Esa mujer que ha impuesto desde siempre la cordura Cuando algo se acelera en mi interior Te sabe cuándo ser mujer y cuándo ser niña Esa mujer, esa mujer que ha impuesto desde siempre la vida Y solo exige la verdad entre los dos Esa mujer, esa mujer Esa mujer a la que envidían todos mis amigos Esa mujer, esa mujer que va conmigo en todas mis jornadas Esa mujer que va conmigo en todas mis jornadas Cada mañana Cada mañana Para mi buena suerte Es mi mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer también Esa mujer Gracias.